hola amigos y amigas bienvenidos gracias a dios por un día más de vida hoy vamos a aprender a tejer este hermoso chaleco tejido a dos agujas es la primera vez que hago un vídeo en la técnica de dos agujas a ver cómo nos sale en la descripción del vídeo les voy a dejar las medidas de las tallas para que puedan tejer en diferentes tallas les cuento amiguitas esta técnica fue la primera vez cuando yo aprendí a tejer cuando era muy chiquitita déjenme en los comentarios qué técnica aprendieron a tejer por primera vez a crochet o a dos agujas y quién les enseñó a tejer vamos querer es poder para nuestro chileco vamos a utilizar 300 gramos de lana gruesa de perlita dominó y una aguja del 4.5 milímetros también pueden utilizar del número 5 vamos a empezar vamos a hacer una talla grande vamos a empezar 110 puntos voy a dejar más o menos un metro y medio para empezar voy a hacer un nudo y aquí voy a empezar hay diferentes formas de empezar chicas ustedes ya deben de saber yo empiezo así chicas vamos a hacer 110 si quieren tejer una talla más pequeña como la talla m les tiene que empezar 90 puntos es 10 puntos de diferencia así vamos a hacer hasta tener 110 puntos bueno aquí ya tengo mis 110 puntos aquí me sobró poquito miren chicas a la justa me alcanzó tienen por eso tienen que dejar más largo la lana es mejor que sobre a que falte y aquí vamos a hacer un nudo antes de empezar vamos a hacer punto elástico uno por uno y vamos a hacer así aquí en el primer punto yo voy a tejer del lado revés y aquí miren así ahora paso para el otro lado voy a hacer un punto del derecho así así chicas y chicas yo te dejo muy apretado ahora otra vez vamos a pasar la lana a este lado y hacemos punto de revés pasa al otro lado punto del derecho punto del revés y punto del derecho así revés y derecho así vamos a tejer y chicas punto elástico y chicas bueno amigas aquí ya tengo la primera vuelta ahora vamos a hacer la segunda vuelta vamos a empezar el primer punto sin tejer y paso así ahora vamos a hacer los puntos como se presentan ya uno del derecho uno del revés uno del derecho uno del revés así vamos a hacer vueltas y vueltas como se presentan los puntos así uno derecho uno revés uno derecho uno revés así vamos a hacer vueltas y voy a hacer bueno amigas aquí ya tengo avanzada la pretina aquí he hecho 40 vueltas y mide un aproximado de 14 centímetros si desean lo pueden hacer más largo la pretina o más más corto ahora vamos a hacer los puntos vamos a hacer este punto miren este punto escalado si es muy fácil de hacer es reversible miren miren vamos a hacer o vamos a hacer aumentos vamos a empezar pasando este punto sin tejer vamos a hacer lazada y vamos a coger dos puntos vamos a hacer por el lado derecho y este punto voy a hacer por el lado revés otra vez lazada voy a coger dos puntos juntos por el lado derecho y este punto por el lado revés así lazada cojo dos puntos y punto de revés lazada cojo dos puntos y punto de revés así vamos a hacer esta vuelta de chicas no voy a hacer aumento porque este punto se estira miren aquí no hay aumento se hace ancho y si ustedes desean aumentar lo pueden aumentar pueden hacer lazada coger solo un punto y hacerlo y el punto al revés así si desea aumentar pero no les recomiendo aumentar porque este punto es punto calado y se estira bueno amiguitas ya hice la primera vuelta de los puntos esto va a ser mi lado revés pues vamos a hacer la segunda vuelta vamos a empezar el primer punto sin tejer vamos a pasar vamos a hacer igual como hemos hecho en la primera vuelta lazada y vamos a coger dos puntos del lado derecho perdón esta puntada esta lazada vamos a hacer por el lado revés así lazada voy a coger dos puntos y y esta lazada de aquí vamos a hacer el lado revés así lazada agarro dos puntos juntos y punto de revés lazada lazada dos puntos y así nos vamos a ir haciendo estos puntos y chicas es reversible miren sale igual otra vez lazada cogemos dos puntos y y reves vamos a hacer así esta vuelta bueno aquí estoy en la tercera vuelta este es el lado derecho voy a empezar el punto sin tejer lazada vamos a hacer iguales chicas los puntos no varían vamos a hacer lo mismo lazada punto de revés lazada punto de revés lazada hoy disculpen aquí es punto de revés lazada y cogemos dos puntos tejemos por el lado derecho luego hacemos punto de redes lazada 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 cogemos dos puntos y punto de revés así vamos a tejer en ida y en vuelta iguales chicas este punto es reversible bueno amigas aquí ya tengo avanzado el chaleco vamos a medir cuánto mide y aquí hasta aquí 40 centímetros he tejido 90 vueltas si así se ve bien bonito el punto mire ahora vamos a rematar hay diferentes formas de rematar pero yo sé hacer así vamos a hacer así miren vamos a coger de dos en dos miren así cogemos otra vez devolvemos este punto y otra vez vamos a coger de dos en dos sin ajustar mucho chicas así otra vez saco el punto y otra vez devuelvo el punto y otra vez voy a sacar así así y otra vez así vamos a hacer y chicas ok amiguitas aquí ya hice ambos lados el punto y otra vez cogemos de dos en dos así 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 chicas si ustedes saben hacer de otra forma pues lo pueden hacer ok amiguitas ok amiguitas aquí ya hice ambos lados el pecho y la espalda ahora vamos a coser esto va a ser el lado revés de mi chaleco entonces vamos a coser primero vamos a coser aquí en el hombro vamos a empezar desde aquí vamos a jalar pasar por el primer punto y nos vamos al otro lado ahí vamos a enganchar vamos a agarrar los dos miren miren esta cadenita vamos a agarrar los dos con la aguja así paso los dos aquí y paso a este lado así así otra vez paso de este lado al otro lado miren así otra vez paso otra vez voy a pasar así miren así tiene que salir vamos a pasar otra vez así vamos a ir cosiendo así hasta llegar a ver vamos a contar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once hasta aquí hasta once voy a tejer y chicas miren disculpen voy a coser ya les muestro cuando acabe de de coser bueno amiguitas así quedó miren el punto lo que he cosido miren como queda punto por punto así ahora vamos a hacer la manga y aquí he contado veinte vueltas y chicas ahora vamos a hacer unos diez vueltas de puntos vamos a hacer punto calado este punto primero primero vamos a pasar por aquí tienen que ayudarse con crochet de chicas vamos a amarrar aquí listo ahora vamos a tejer donde está mi crochet las agujas aquí está vamos a vamos a sacar de aquí un punto y chicas así en el siguiente punto aquí vamos a sacar dos puntos así y de este lado así en el siguiente punto voy a sacar solo un punto aquí aquí me toca sacar dos puntos así aquí un punto aquí me toca sacar dos puntos miren desde aquí así un punto luego en el siguiente dos puntos así vamos a hacer hasta llegar donde hemos marcado debemos tener sesenta y dos puntos bueno amiguitas aquí ya monté mis sesenta y dos puntos ahora vamos a hacer vamos a empezar tejiendo el primer punto lazada voy a coger dos puntos juntos y paso el siguiente punto lo hago de revés lazada y paso de revés lazada el siguiente punto el siguiente punto de revés estamos haciendo los mismos puntos de aquí chicas vamos a hacer diez vueltas si desean hacer más vueltas lo pueden hacer ok amiguitas y acabé de tejer las mangas ahora vamos a coser este es el lado derecho del chaleco vamos a utilizar esta lana que sobró cuando iniciamos los puntos vamos a pasar a este lado y vamos a coser punto por punto miren aquí ahí vamos a coger aquí este lado y pasamos a este lado miren punto por punto así vamos a coser aquí y luego paso a este lado así así ok aquí avance de coser la pretina miren no se nota mucho ahora igual vamos a coser los puntos de aquí pasamos agarramos este punto y luego pasamos a este lado así pasamos aquí miren no lo vamos a jalar mucho así miren así queda así nos vamos a ir cosiendo hasta llegar aquí las mangas también vamos a coser así y bueno amiguitas ya estamos finalizando nuestro chaleco aquí en el cuello para que no se estire miren vamos a hacer puntos bajos miren con esta lana que sobró cuando he cosido voy a hacer con esto chicas aquí no se desperdician nada vamos a hacer una cadena y en cada punto vamos a hacer punto bajo así vamos a hacer porque porque el tejido a dos agujas se suele estirarse entonces vamos a hacer así puntos bajos alrededor de nuestro cuello también podemos hacer en las mangas en la pretina podemos hacer y chicas así puntos bajos todo alrededor alrededor del cuello también en las mangas y y y